El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba organiza en este año 2020 la segunda bienal Paisaje y Ambiente. Es organizado por la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención de Paisajes y por la Comisión de Buenas Prácticas Agropecuarias del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Se realizará en cuatro jornadas, los días jueves 10, 17 y 24 de septiembre y jueves 1 de octubre. Al respecto, dialogamos con uno de los coordinadores, el ingeniero agrónomo Gustavo Moretti. Esta es la segunda bienal, se realiza cada dos años y bueno, es un esfuerzo en conjunto de mostrar un poco, no sé si tanto las actividades, sino la impronta de las dos comisiones que formamos parte de la bienal, que es la Comisión de Manejo e Intervención del Paisaje y la Comisión de Buenas Prácticas Ambientales. Un poco la tarea es difundir todo lo que tiene que ver con el ambiente, es muy complejo y necesita ser administrado correctamente. Y bueno, creo que los ingenieros agrónomos tenemos mucho que ver. Somos una parte muy importante o deberíamos serlo en la toma de decisiones, en el asesoramiento muchas veces a los municipios, en lo referente al ambiente y al paisaje. La nueva modalidad es virtual y va a tener cuatro ejes que van a ser cuatro encuentros. Esto va a estar cada eje con un tema distinto, por ejemplo, el primer eje es hablar de la interdisciplina. Hay que tener consenso entre todas las profesiones y las tareas son interdisciplinarias. El segundo eje habla de la biodiversidad y el cambio climático. En ese eje vamos a estar hablando de cómo hacer repoblaciones en el Caldenal. Va a estar el ingeniero Clevich hablando de la Universidad de Río Cuarto. El tercer eje va a hablar de políticas públicas, un poco normativas, participación ciudadana, de nuestra vocación hacia asesorar a los municipios, a las ciudades. Y el último eje va a ser el paisaje y los ambientes sustentables, que ahí vamos a hablar de un tema muy lindo que encaramos desde la comisión, que es la gestión de los residuos en el periurbano de Córdoba. O sea, residuos pecuarios le llamamos porque sale de las empresas que producen aves y los restos de poda junto con el municipio y a su vez con la Asociación de Productores Hortícolas a Produco, que son los que recibirían el compostaje que sale de ahí. El congreso está organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y es para Ingenieros Agrónomos, pero también pueden participar otras profesiones, de hecho lo han hecho en la Bienal, porque como te digo, es una actividad interdisciplinaria, todo lo que tiene que ver con el paisaje y el ambiente, y creo que, por ejemplo, están invitados muchos funcionarios municipales, todas las personas que toman decisiones como parte del público. Ingresando a la página del colegio, está el link de inscripción, la jornada a la Bienal no tiene costo, y las fechas son a partir del jueves 10, empieza el primer encuentro, y así sucesivamente cada siete días. Todos los días jueves, el 10, 17, y así sucesivamente, a partir de las 16 horas. Te inscribís y elegís el módulo que querés participar, o sea, tenés toda la... En la página del colegio está el link de inscripción en el formulario, y bueno, les recuerdo que es sin costo.